Bienvenidos una vez más a Creactiva Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy tenemos paquetito nuevo de Stationery Pal. Esta página es mi favorita prácticamente o de mis favoritas en materiales para nuestras notas, bullet journal, bible journaling. Así que quédate a ver este video porque seguro algo te va a gustar. Y vamos a comenzar abriendo nuestro paquete que ahora viene con temática de navidad y siempre trae nuestra tarjetita de agradecimiento. Y viene protegido con este hule de burbuja de corazón que es algo muy diferente y muy especial. Y todos los regalitos que siempre te envían, este es un paquete de lápiz, goma, sacapuntas y regla de santa. Siempre también de acuerdo como a la temporada. Y vean también estos prendedores que son muy pachoncitos en forma de conejito, me parecen estos tres colores, vean qué lindo. Para una mochila, para una bufanda y estos ositos que ya de hecho tengo como tres, que son de llaverito para que también tú veas dónde colocarlo. Más pins, creo que ahora solo viene este de manzanita. Nuestros respectivos sombreritos que ya también estamos acostumbrados a recibirlo en estos tres colores. Ahora también nos enviaron este patito que cuando lo aprieta suena, pero ya no lo voy a apretar porque hace ratito lo apreté y espanté a mi gatita que está aquí al lado viéndome cómo grabo. Y también nos enviaron estas lindas plumas que igual son de temática de navidad. Es un muñeco de nieve que son de gel, por cierto, y un santa. Y si quitamos este papel comenzamos a ver todos los productos y empezamos con estas tijeras. Son más pequeñas que la palma de mi mano, vean. Ya quería unas así para detalles, solo que con la parte de aquí de metal. Pero vi estas y dije, ay, están muy muy lindas, así que las pedí. El segundo producto es esta pinza. Por la parte de atrás viene con un imáncito que bien puedes pegar en tu refri y colocar todas tus notas, así, puestas, agarradas de aquí. Pero yo para lo que lo quiero es que ya saben que realizo este tipo de cuadernitos. Y para colocarle las grapas lo que tengo que hacer es fijar las hojas a la mica de este modo para colocarle las grapitas. Entonces esta me va a ser de muchísima utilidad para esa tarea. Después lo siguiente que pedí fue este block de notas. Vean, viene de este modo. Esta es su portadita, que es de un cartón algo durito. Y estas son las hojas. No son blancas, son más bien en un tono crema súper bonito y sí son gruesas. Estas las quiero para ir armando un diccionario creativo que ya les estaré compartiendo. Y viene con esta argolla para que nosotros unamos todo nuestro bloquito, todo nuestro bloquito de este modo. Lo siguiente que pedí fueron estos marcatextos de Monami en tonos pasteles. La verdad es que ahora que estoy utilizando biblias con hojas más gruesas ya puedo ocuparlos. Entonces me hizo muy feliz poder pedir estos tonos. Y de marcatextos también pedí estos Mildliner de Zebra. Ya tengo unos pero ya se me están acabando, entonces aproveché para pedir en estos tonos que son algo otoñales. Estos lo que me gusta es que son de doble punta, una fina y una biselada. Y también pedí algo diferente que son estos SIG de Kuretake. Son de punta pincel y los tonos ya saben que me está gustando mucho últimamente los tonos pasteles. Entonces los voy a estar probando. Para finalizar de paquetes de plumones pedí estos Faber Castell. Que también la verdad es que son unos tonos que me gustaron muchísimo. Son vivos pero a la vez tiene algunos que son en tono pastel. Entonces pues también les estaré contando qué tal me fue para utilizarlos en mi Bible Journal Incodevocionales Creativos. Que es en lo que más los utilizo. La punta de este marcador Faber Castell viene un poco flexible. Como para que nosotros podamos crear nuestros trazos de lettering. Finalmente ya saben que cuando hago algunos diseños me gusta agregar ciertos detalles en blanco. Ya sea puntitos, estrellitas o ciertas líneas que dan luz a los dibujos. Y en ocasiones mi pluma de gel que siempre utilizo no me funciona. Entonces pedí este. Ya saben que a mí me gusta utilizar este tipo de plumas. Donde sigues reutilizando el barril de plástico y solamente le cambias el repuesto. Así que también pedí mi repuesto de Energel del 0.5 para seguírselo cambiando cuando se me termine. Para finalizar estuve pidiendo estos pinceles con depósito de agua. Yo ya había utilizado los que son de Pentel. Y la verdad es que me gustaron bastante. Últimamente quise cambiar a los que son normales que no tienen este depósito de agua. Pero pues como que sí, siempre sí me acomodé con estos. Y los pedí en dos tamaños de punta. Cierto, se me olvidó mostrarles esta linda pincita. Vean que es de un osito blanquito. Que también venía dentro de los regalitos. Eso sería todo. Espero les haya gustado esta mini reseña de estos productitos que nos llegaron. Ya los estaremos probando junto con ustedes en algunos diseños de nuestros devocionales creativos. No olviden que los links a cada uno de estos productos estarán en el primer comentario. Y en la descripción de este video junto con nuestro cupón de descuento a Stationery Pal. Y nos vemos en el siguiente.